Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa para las que no me conocen. Para las que están por primera vez aquí, bienvenidas. Espero ya este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas las chicas y chicos que han estado conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y mis corazones, porque ustedes lo decidieron así, vamos a hacer lo que es el faldón del vestido. Este Kamesu chicas, ustedes lo tienen en el canal. Para las nuevas personas que están llegando aquí al canal, por este lado les va a aparecer una I. Ustedes le dan clic y las va a llevar directo a donde tengo el video del Kamesu. Otra cosita chicas, antes de que se me olvide, ocupé solamente 3 madejas de este hilo de 40 gramos y de las 3 madejas me sobró esta cantidad. Bueno, pues ahora sí. Y aquí mis corazones, quiero antes de empezar a hacer el motivo de la falda, quiero decirles algo importante. Bueno, tenemos en total 108 puntos, haciendo la misma vuelta que hemos venido haciendo de punto alto. Ok, bueno. Pero para este motivo necesitamos tener sí o sí 118 puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Yo tengo marcadores, lo que es esta parte aquí, en la parte de enfrente y uno en cada lado. Bueno, quiere decir que yo voy a aumentar 2 puntos aquí, 2 aquí. Si yo aumento así, van a ser 2, 4, 6, 8, 1 aquí y 1 acá. Van a ser los 10 puntos que nosotros necesitamos para hacer el motivo. Ahora, aquí está como hice yo el aumento. Aquí están los 2 puntos que yo estoy aumentando. En este, en este orificio de aquí, yo tengo 3 puntos. Aquí está. ¿Por qué? Porque estamos aumentando uno y uno ya le pertenece a la cadenita que está ahí y el otro es el del punto alto. Entonces, aquí yo tengo 3, aquí también yo tengo los 3 puntos y en la parte de acá enfrente también tengo los 3 puntos. Ahí se puede ver. Y solamente en los lados es donde yo voy a aumentar un punto. Aquí está el aumento. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar con el motivo, mis corazones, y vamos a hacer lo siguiente. Para empezar a hacer el motivo, vamos a hacer 3 cadenas, 1, un punto alto en el siguiente punto, en el siguiente punto, un punto alto. Tenemos 3 puntos altos contando esas 3 cadenas, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas, y nos vamos a saltar 1, 2, en el tercero. En el patrón, con el diagrama, te dice que te debes de saltar 4 puntos, pero para que no nos quede como que tan recto, vamos a trabajarlo saltándonos 1, 2, en el tercero, medio punto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nos vamos a saltar acá abajo, 1, 2, en el tercero, vamos a hacer un punto alto, 1, 2, 3, un punto alto. En el siguiente, otro punto alto, en el siguiente, otro punto alto, una cadena, me salto un punto, en el siguiente, 3 puntos altos, un punto en cada punto. 2, 2, y 3. 1, 2, 3, 4, y 5. Me vuelvo a saltar 1, 1, 2, en el tercero, medio punto. Y vuelvo a repetir, 2, 3, me salto 1, 2, en el tercero, vuelvo a hacer los 3 puntos altos, esto. Esto es lo que nosotros vamos a repetir por toda la vuelta, aquí vuelvo a hacer esto, que son los 3 puntos altos, una cadena, me salto un punto en el siguiente, los 3 puntos altos siguientes. Como les digo, esto lo vamos a repetir por toda la vuelta, aquí está, para que se ubiquen mejor. Ay, perdón chicas, perdón, chicas, vamos a terminar con los 3 puntos altos, ya empecé los 3 puntos altos y vamos a hacer 3 cadenas, esta vuelta está bien fácil, sobre las cadenas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto, 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer los 6 puntos altos, pero ahora separados de 2 cadenas. En la vuelta anterior era 1, aquí vamos a hacer 2, 1, 2, y volvemos a hacer los 3 puntos altos. Esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta, 1, 2, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, y volvemos a repetir lo mismo que hicimos en este lado. Entonces continuamos con la vuelta número 2. Listo mis corazones, tengo la vuelta terminada, vamos a empezar la vuelta número 3, ya tengo los 3 puntos altos y 5 cadenas, y en la cadenita de en medio vamos a hacer medio punto, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas, y los 6 puntos altos que tenemos aquí los vamos a hacer separándolos de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y volvemos a repetir los 3 puntos altos. Otra vez, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas, y repetimos el grupo de 6 puntos altos separados de 5 cadenas. Entonces vamos a tener 5 cadenas, 5 cadenas, 5 cadenas, entonces continuamos con la vuelta número 3. Listo mis amores, tenemos terminada la vuelta número 3, vamos a empezar la vuelta número 4, tenemos los 3 puntos altos, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, y 2 cadenas, y vamos a hacer los 3 puntos altos, 1, 2, uy, 2, y 3, ajá, 2 cadenas, y aquí chicas tenemos las 5 cadenas, vamos a hacer 1, 2, en la tercera cadena, pinchando sobre la cadena, vamos a hacer 1, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, en ese mismo punto, en ese mismo donde hicimos el punto alto, vamos a hacer el punto alto, 2 cadenas, y continuamos haciendo los 3 puntos altos. Listo, volvemos a repetir, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, y repetimos lo mismo que acabamos de hacer ahorita. 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, y repetimos esto, esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta, recuerde que tenemos 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, y solamente en este abanico que nació aquí, tenemos 3 cadenas. Continuamos con esta vuelta, listo, terminé la vuelta, y tengo ya los 3 puntos altos, y tengo 3 cadenas, vamos a hacer medio punto, en las cadenas, justo en el de en medio, ok, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y hacemos los 3 puntos altos, 1, 2, 3, vamos a hacer 2 cadenas, y dentro del abanico este que nació aquí, vamos a hacer 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, 2 cadenas, y terminamos los 3 puntos altos, que hemos venido haciendo, desde que empezamos la vuelta, y esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta, 3 cadenas, 3 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, y 2 cadenas, y son 7 puntos altos en el abanico que nació aquí, entonces continuamos con esta vuelta. listo mis corazones, tenemos terminada la vuelta, ya hice los 3 puntos altos, vamos a hacer 1 cadena, y vamos a hacer los 3 puntos altos del otro lado, 1, 2, y 3, y nos tiene que quedar así, como quien dice, ya nos quedó como que encerradito aquí, lo que nosotros hicimos aquí, bueno, vamos a hacer ahora 2 cadenas, y nos pasamos a los 7 puntos altos que hicimos aquí, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un punto alto en cada punto, pero separado de 2 cadenas, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, y punto alto, 2 cadenas, así que también esta vuelta está muy muy fácil, y este punto, chicas, esta puntada que estamos haciendo aquí, ustedes la pueden aplicar para una falda, aquí están 2, 4, 7, 2 cadenas, y volvemos a repetir lo que hicimos anteriormente, 3 puntos altos, 1 cadena, y hacemos los otros 3 puntos altos de este lado, para ya tener cerrado, aquí está, esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta, miren que bonito se ve, listo mis corazones, terminamos la vuelta, vamos a hacer la última vuelta que llevamos, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a hacer nuestra última vuelta, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 3 cadenas, hacemos el siguiente punto, y no lo cerramos, vamos a dejar libre el tercer punto, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar el primer punto libre también, y vamos a hacer en el segundo, punto alto, y no lo cerramos, el siguiente igual, punto alto, y no lo cerramos, cuando tenemos 4 hibritas acá juntas, cerramos todo junto, ahí está, ok, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, vamos a tomar doble lazada, y nos vamos a pasar a las primeras 2 cadenitas que hicimos, en la vuelta anterior, y vamos a hacer, vamos a sacar 2, y vamos a sacar 2, volvemos a hacer lo mismo, 2 lazadas, sacamos 2, y sacamos 2, ok, otra vez, doble lazada, 2, 1, 2, y 2, cuando tenemos 4 hebras en el punto, cerramos, tenemos, un punto piña, de 3 puntos altos dobles, cerrados juntos, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, 1, y 2 cadenas, marcamos aquí, y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, hacemos un punto, aquí, en donde, donde tenemos marcado, donde dijimos que eran las 3 cadenas, perdón, la 2, aquí, y vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer una especie de piquito, 2 cadenas, y volvemos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí, 3 puntos altos dobles, cerrados juntos, listo, cerramos, 2 cadenas, marcamos aquí, y hacemos, 1, 2, 3, o cuentan ustedes, 1, 2, en la tercera, perdón, en la, si en la tercera, hacen el punto deslizado, ahí está, 2 cadenas, y vuelven a repetir el mismo punto, que hemos venido haciendo, vamos a tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grupos, de punto piña, junto con este piquito, eso es lo que nosotros vamos a hacer por toda la vuelta, como les dije aquí, nos vamos a solamente, vamos a hacer la disminución, como lo hicimos aquí, saltándonos el tercer punto, y el primero, listo chicas, miren, tengo los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ustedes lo pueden hacer de esta manera, doble, o lo pueden hacer normal, como ustedes, más lo prefieran, entonces, ahora vamos a hacer 3 cadenas, y como les dije, vamos a hacer un punto alto, un segundo punto alto, nos pasamos, nos saltamos, tanto el último, como el primero, punto alto, y el último punto alto, y hacemos, la disminución, y volvemos a repetir, 3 cadenas, y volvemos a hacer el mismo abanico, como les digo, el patrón te lo marca, así, que son, el punto piña, es doble, entonces, si ustedes lo quieren hacer así, háganlo, si lo quieren hacer simple, o sea, el punto alto simple, también lo pueden hacer, entonces, continuamos con esta vuelta, y prácticamente, nosotros tenemos terminada, la, la, lo que es el primer, holand de la falda, chicas, vamos a hacer, el punto red, en esta ocasión, se los voy a tratar, de explicar, lo más, lo más, este, entendible, para cada una de ustedes, fije mis corazones, vamos a hacer, el punto red, voy a tratar, de ser un poquito, más clara, con la explicación, voy a hacer lo siguiente, yo chicas, tengo aquí, el, tenemos la vuelta aquí, del punto, de punto alto, aquí está, aquí lo pueden ver ustedes, bueno, que es lo que vamos a hacer, vamos a meter el gancho, de esta manera, y aquí está el punto alto, van a sacar de este lado, y es ahí donde ustedes, van a hacer el punto alto, bueno, ya tengo yo, cinco, cinco cadenas, como les acabo de explicar, se van a venir, de este lado, y aquí ustedes pueden ver, el punto alto, meten su, gancho, y hacen el punto alto, y que se me trabó, no quiere, dos cadenas, y aquí está, el punto alto, de este lado, aquí lo pueden ver ustedes, dos cadenas, igual, si ustedes se fijan aquí chicas, aquí tenemos, dos puntos altos, aquí está, miren, y aquí está el punto alto, de abajo, ahí van a pinchar ustedes, y van a hacer el punto alto, dos cadenas, y como les digo, si se les dificulta, hagan esto, lo voltean, meten de esta manera, y ahí está, dos cadenas, y esto es lo que, esto es básicamente, lo que vamos a hacer, por toda la vuelta chicas, un punto alto, y dos cadenas, listo chicas, y aquí, vamos a hacer igual, cinco cadenas, tres, cuatro, cinco cadenas, punto alto, en cada punto, dos cadenas, punto alto, van a hacer así, chicas, cinco, perdón, bueno, sí, cinco vueltas más, que teniendo, estas dos en cuenta, van a ser siete, siete vueltas, tal cual, hicimos esta, igual, ahora, cuando vayamos a hacer, la vuelta, esta vuelta, en punto alto, van a hacer ustedes, el punto alto, sobre las dos cadenas, dos puntos altos, sobre el punto alto, el punto alto, estamos aumentando, como quien dice, un punto, vamos a tener, en esta vuelta, 162, puntos altos, cuando hagamos, esta vuelta, de aquí, igual, ustedes van a hacer, exactamente, lo mismo, que hicimos, en este holán, lo van a hacer, en este segundo, holán, sin ninguna, alteración, sin nada, entonces, vamos a hacer, este segundo, holán, mis corazones, miren, aquí están, las siete vueltas, si ustedes, quieren, más largo, pueden hacerle, más vueltas, en este punto red, aquí están, las siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas, y como les dije, yo, anteriormente, chicas, hacer, uno, dos, tres cadenas, y vamos a hacer, un punto, dos puntos, y el punto alto, sobre el punto alto, así, una vez que ustedes, terminen esta vuelta, ya empiezan, con esta primer vuelta, de aquí, del holán, tal cual, lo hicimos de aquí, acá, van a hacerlo ustedes, dependiendo, de los holanes, que ustedes tengan, para hacer, el siguiente punto, el siguiente holán, aquí nosotros, ya tendríamos, un segundo holán, terminan, su segundo holán, y, hacen el tercero, el cuarto, el quinto, los holanes, que ustedes, crean, convenientes, y que ustedes, quieran hacer, en el vestido, son los que ustedes, van a, van a hacer, yo en mi caso, voy a ver si hago, tres nada más, pero, así lo vamos a hacer, este es el punto, y está, mis chiquillas, miren, yo terminé, por hacerle, tres, cuatro holanes, les voy a explicar, aquí algo, miren, aquí tenemos, el primero, y aquí está, el segundo, aquí tengo, el tercero, y aquí, les voy a decir, una cosa, para cuando, ustedes, vayan a hacer, el tercero, mis corazones, nos van a hacer, falta, seis puntos, para que, nos concuerden, los, los motivos, entonces, ustedes, pueden hacer, los seis aumentos, donde ustedes quieran, así como, hicimos el aumento, aquí, lo pueden hacer, este, ustedes, aquí en este tercer aumento, así como, los puntos, que nosotros, vayamos a tener, en este tercero, hola, es lo mismo, que ustedes van a hacer, para hacer, el último, hola, solamente, es lo único, que nos va, a cambiar, que vamos a hacer, un aumento, en el tercero, y en el cuarto, hola, de seis puntos, y listo, otra cosita, para las chicas, que vayan a hacer, una talla, más grande, de vestidos, para que no se hagan, tanto lío, mis amores, lo único, que les recomiendo, yo que, en vez de que ustedes, hagan, aquí, dos cadenas, pueden hacer, tres cadenas, tres cadenas, y el punto alto, tres cadenas, y el punto alto, obviamente, cuando ustedes, hagan la vuelta, de tres puntos, perdón, de punto alto, van a hacer, en las tres cadenitas, tres puntos altos, en el punto alto, y en el punto alto, ustedes van a tener, cinco puntos altos, en este, en este, de aquí, aquí, ok, eso es lo único, y si ustedes, quieren ir aumentando, más holanes, que yo no se los recomiendo, porque si ustedes, van aumentando, más holanes, lo que van a hacer, es que no se distinga, el motivo, del holán, entonces, si ustedes, se dan cuenta, el motivo, se ve perfectamente, se fijan, obviamente, la cámara, no deja que, que se vea muy bien, pero, de verdad, que, este vestido, queda demasiado, chicas, demasiado hermoso, a mí me encantó, hacer este vestido, porque como les digo, queda demasiado, demasiado bonito, porque pues, no es lo mismo, que, que vean una, eh, una foto, a que ustedes, lo vean en la vida real, y pues yo prefiero, mostrárselos, que ustedes lo vean, en la vida real, y no por medio, de una foto, entonces, mis corazones, es así como vamos a hacer, los holanes, aquí están, mis, mis, mis cuatro holanes, entonces, ya saben, no, en el tercero, y en el cuarto holán, van a aumentar, seis puntos, nada más, no cambia, absolutamente nada, ahora, mis chicas, otra cosita, pura recomendación, y puro bla, la van a decir, aquí, nosotros, pues obviamente, pues ya tenemos, cerrado, ustedes van a poner, los botones, donde ustedes quieran, aquí están, se los recomiendo, que lo pongan, en la vuelta, de punto alto, nada más vamos a poner, tres botones, si ustedes gustan, pueden hacerle, este, una vuelta, en medio punto, en mi caso, yo no lo voy a hacer, yo aquí, chicas, metí mi hilo, metí el hilo, y hice, voy a hacer los piquitos, que hicimos aquí, en la última vuelta, son los piquitos, que yo voy a hacer aquí, ahora, vamos a hacer lo siguiente, ya hice tres medios puntos, voy a hacer, cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y voy a hacer un punto deslizado, justamente, en el primer punto que hice, de esta manera, listo, vuelvo a repetir, tres medios puntos, uno, dos, y tres, ya saben que yo aprovecho, para ir perdiendo las hebras, cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, punto deslizado, en el primer punto que hicimos, y otra vez, repito, los tres puntos altos, perdón, tres medios puntos, uno, dos, y tres, y esto, yo lo voy a hacer, por todo alrededor, obviamente, pues, voy a procurar, aquí, este, terminar en punto, en medio punto, porque, pues, como va a quedar, en la parte de abajo, no se va, no se va a ver el piquito, entonces, acomodo los botones, ya ustedes, chicas, deciden, qué decoración le van a poner, si le van a poner, algún listón, algún moño, lo que ustedes gusten, chicas, pero de verdad, que no necesitamos, de lo bonito que queda, de verdad, chicas, y no es porque yo lo haya hecho, sino que, de verdad, queda demasiado bonito, este, este vestido, no necesita más decoración, pero le pueden poner un listón, y queda perfecto, ah, otra cosa, mis corazones, miren, esto es lo que quedó, de tres madejitas de hilo, se fijan, este hilo, este hilo, es muy rendidor, chicas, aparte, de verdad, que es muy bonito, este hilo, es fresco, chicas, este hilo, no es este, caliente, para nada, es fresco, y saben, qué es lo que más me gusta, este hilo, chicas, que hace una muy bonita caída, bueno, entonces, voy a terminar el vestido, chicas, miren, mis amores, ya lo tengo aquí terminado, ya le puse yo, los tres botones, y desde hace mucho tiempo, chicas, les he querido comentarles algo, cuando ustedes pongan botones para bebé, procuren que sean planos, y aquí está, chicas, miren, aquí, así nos quedó el cuellito, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que este video tutorial te haya gustado, y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan, y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video, no sin antes recordarles que las quiero mucho, que Dios me las bendiga, les mando un fuerte abrazo, y muchos, muchos besos, y que tengan un excelente fin de semana, hasta pronto.